Hey Cinefilo, bienvenido a un nuevo video, emitiendo para toda Latinoamérica y el mundo. No te muevas porque Cinema Trailer está más suculento que nunca. Hoy veremos en Trailer News. Transformer, la nueva entrega ya tiene título oficial. ¿Podría darme un adelanto? ¿Podría darme un adelanto? Bautizada como Transformer, el despertar de las bestias tendrán nuevamente como protagonista a Optimus Prime. Esta nueva entrega de Transformer estará ambientada en la Nueva York del año 1994 y será dirigida por Stephen Cappell Jr. Se sabe que esta aventura noventera contará con los Maximal, Predacons y Terracons a la batalla existente en la Tierra entre Autobot y Decepticon. Está viendo, ¿qué pasa, eh? ¿Dónde estamos? ¿Cuándo estamos? Parece que aún más máquinas se van a unir a la lucha por defender el planeta. Si ya eres veterano en este canal, dale un like al video para que la comunidad siga creciendo. Y si eres nuevo, ¿qué esperas para suscribirte? Aunque todavía no se ha revelado una sinopsis oficial, sabemos que la película indagará más en la historia de Optimus Prime. Y que el principal villano será Scorrin, una máquina con grandes zarpas que roba los símbolos de sus víctimas y los fusiona en su propio cuerpo, como trofeos de sus victorias. ¡Mierda! Entre los actores que ya están confirmados tendremos la presencia de Anthony Ramos, quien interpretará a Noah, un veterano del ejército que tiene que proteger a su hermano pequeño. Y también aparecerá Luna Lauren Vélez, Dexter, como la madre de Noah. La fecha de estreno está fijada para el 24 de junio del 2022. Gracias por ver el video hasta el final. Te deseo un bonito día. No siendo más, esto es Trailer News. Suscríbete y comparte el video. ¡Suscríbete y comparte el video!